Es sonero de los bonitos temas Ensayando andamos desde el rancho de cinco letras Salucita de la buena Y de los temitos más solicitados en las redes sociales La boda del huiclacoche Y dice hasta la ciudad de México Y dice ¡Un, dos, tres! ¡Zapatele bonita! La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los borbolotes Cantando bienes y atotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tejolote Cuando llegó el tejolote Calmándoles el vitote Hoy se casó el huiclacoche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y desde los amaneceres más helados Somos cinco letras Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles a un galbarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Hasta se quitó el sombrero Hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huiclacoche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y desde los campos Y desde los campos Donde nace la comunidad Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito Había unos correcaminos Arriba de una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huiclacoche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y desde los amaneceres Más heladas Hasta la ciudad de México Mucho cariño Uno, cinco letras Para la Unión Americana Saludados compadre Ahí están los bonitos temas Cinco letras